Hola soy Rhyme y estoy con Starters Order 7. Bueno, tenemos bastantes carreras por delante que tenemos inscritos pero hoy también corre una leyenda así que vamos a ver si nos dejamos la pasta o no. Voy a hacer Dayur después de que nos ha liado el último día. Así que vamos a ver. He recuperado con Frankl, pero miedo me da. Miedo me da el amigo Dayur. Es que hay que decir que obviamente corren en las carreras top con los mejores. Entonces apuestas seguras no puede haber. No se paga nada esto. Pero venga, vamos con un maxi win. 51 libras, 51.000 libras. O se pueden ir al limbo y se van. Bueno, este ya fuera de, este ya lo dejamos fuera de apuestas porque no hace ni top 3. Bueno, ha quedado el último. Veo lo que ha pasado aquí. Bueno, tiradas 50.000 libras a la basura. Y ahora vamos a saltar esto. Y vamos a competir. Bueno, esto, este fuera ya. Que me va a irse y de nada. El resto, bueno, vamos a ver, este ha vuelto a ganar. Pero ha bajado bastante el nivel. Pero bueno, mientras gane, me lo tiene que ser consistente. El resto, poquito, eh. Que me lance yo a por ello. Bueno, bueno, se podría hacer un, eh, e-win. Pero bueno, bueno, corre el microalad. Eh, bueno, he escrito una de Handicap de 75. 1.650 metros. Experimentando un poquito. Hemos bajado bastante la distancia. Le estaban haciendo como muy largas. El problema, que lo que no tiene luego es ritmo. O sea, aquí, aunque, aunque esté por delante, si no tiene ese rules final, que luego, por stats, que no tiene una gran aceleración, ni velodo. No tiene nada a tope, pero bueno, tiene todo a medio. Pero bueno, vamos a ir a ver. Luego, el mañana tiene una carrera de Handicap de 80. Cap time duel. Vamos a ver si sigue con sus decentes resultados. Y luego ya tenemos nuevamente a Salastani. Y hemos metido una Conditions Race. Ya veremos. Vamos a ver esto, que no tenía muchas más opciones. Y a Jarlene una Maiden. Que bueno, haremos que hacemos. Tiene dos añitos. Tiene supuestamente opción de mejorar potencial. Pero tiene un potencial bastante bajo. Estos estarán ya... Sí, este ya está para inscribirlo en carrera. Al momento es Tutkart. Y este muy cerquita. Que bueno, Tutkart hizo carrera y volvió un poco igual. Un segundo puesto, buena carrera. En una Handicap de 75. En ese software que le viene un poco mejor. Está ahí. Ahí, ahí. No, esto son carreras que tampoco nos sacan. De pobre. Pero bueno, vamos a... Volver a inscribirlo. Vamos a ver las de 1000 metros. A partir del corte. Handicap 80, 90. Es que no tiene que ser... Es que se puede intentar en una 80. En una 80 no lo va a hacer bien. Aquí hay una de 80. Es que creo que en más distancia se le hacía un poco largo. Me daba a mí la sensación. Me daba a mí la sensación de que más distancia se le hacía algo. Handicap 90, 90, 95. Climbing conditioners. 195. 80. No. 180. No escribimos el 9000. La canción de acá es esta. Hay ganadores de distancia ahí, pero bueno. No estoy yo, que tampoco es que sea gran cosa. Podríamos plantearnos... También cambiarlo. También cambiarlo. Bueno, vamos a... Carreras. Esto aquí saltamos. Esto aquí podemos ver a... Chucky Up Bond. 1285. Este. Aquí puede haber opciones. Esto podría ser lo más complicado, pero a ver de estos dos cual me convence más. Una handicap de 100, mitad de... Bueno, mitad trasera. Aquí también mitad. Es que no han tenido buenos resultados, eh. Ay, que opuesto ya eso, bueno. Espera, aquí he hecho un segundo puesto. Aquí un primero. Eso sí, en Softair. Ahí está, bueno. Uf, no me entran dudas, eh. He hecho muy mal resultados. Pero no son malos, o sea, dentro de carreras de más nivel. Ese último 16 no me gusta, eh. Tampoco me gusta este. Ni este. Vale, pues... Esto lo quito. Que no sé por qué está ahí. Y venga, vamos a poner 500, no más. Termino de fiar. No, hemos equivocado el que era. No se equivocó el que era. No tenía yo muy claro. Aquí está Yiflain, muy poquita competencia. Handicap de 75. Venga. Así es posible que no haya sido una alegría. Si no, parece que vamos a tener que vender. ¿Qué vamos a hacer? Si es que tenemos que deliberar si queremos comprar alguno más. Que para eso también tenemos que sacar pasta. Salida mal. Ahora se va a poner en cabeza. En cada carrera. Y vamos a ver por qué. Vamos a cambiar mucho su distancia. El problema es su final, que no tiene un buen final. Parece que se le hacen largas las carreras. Pero tiene esta forma de correr, ¿no? De que se pone en cabeza. Tiene ese ritmo ágil, pero luego no tiene ese error final. Y ahora, a partir de ahora, son sus últimos mil metros. Un momento se mantiene ahí. Parece que lucha por no ceder ese primer puesto. A un 500 metros. La zona baja, pero luego llega a la recta ya plana. Y hacia atrás. Muchos metros todavía para el final. 300 metros. 200 metros. 200 metros. Va reduciendo la diferencia. Va aguantando. Viene muy fuerte. Native deal. Viene muy fuerte y le va a pasar en el... Casi el rush final. Se la ha hecho largo otra vez. Un poquito. Se la ha hecho un poquito largo. Pero quizá mejor en distancia. Está muy... Muy fuera de la... Que establece. Que está claro es que no tiene un buen final. Tiene que hacerlo a base de... De hacerlo antes. Que por lo menos. Nos da un poquito... De vidilla económica. Bueno. Si no vemos algo muy muy claro. O bueno. Que ya hay mucha atención. Que se paga bastante bien. Nos saltamos. Que hoy es día de ver carreras. Bueno. Mejor resultado. De K75. Una distancia más corta. Eso sí creo que... Es su supuesto... Mejor dato. Tampoco estábamos corriendo su distancia. Pero... Creo que no había carreras. Pero bueno. Algo normalito. Damos otra vez descanso. Y metemos la salida. Ahí. Y ahora es turno para... Capitán Dut. Corre en la primera carrera. Con poquita competencia. Venga. Otro que metemos ahí. El Mila Ewen. De Lluvioso. Ok. Entonces... Se queda un poquito atrás, y por dentro ya lo veremos, si tenía mejor final, no sé si este fue también que otro que corre por dentro y luego no es un problema para encontrar los huecos. Una distancia interesante ya con el primero, a 500 metros de la curva, hay que engancharse el grupo, hace que lo consigue, están apretando fuerte, a lejos, no tiene gran ruse, 200 metros, tercer puesto, es lo máximo que pueda aspirar. Bueno, esta vez no hago tanta suerte, estuvo nunca en la carrera, efectivamente no pudo ser, quizá ahí ya, empezamos a ver que realmente no le da para mucho. Bueno, aquí hay un, no lo hagáis. Bueno, Handicap, 400, 100. También. O sea, no, esta distancia la suya, aunque la correa en esta habitualmente, pero bueno, también carreras de nivel sin buenos resultados. Este con conditions no ha hecho mal, sin brillar tampoco. Este ha corrido solo Maiden. Este también, alguna con conditions antes, pero sin gran resultado. Podríamos estar ante una carrera posible, pero bueno, ya tenemos aquí uno que está fuera de su distancia. Me parece muy claro esto. Venga. Venga. No lo veo muy claro, pero bueno, esto cuando sale bien, sale muy bien. Mira, nos queda segundo y buen pellizco. No, queda primero. Me ofrecía mucho pellizco para lo que era. Sí, ha ganado y mejor. Bueno, pues aquí por lo menos ya salvamos este día, económicamente. Nos dan otra opción aquí, Pride Fighter, 1200 Handicap 100. Corrido de grupo. Corrido de grupo. Pero estos yo creo que lo hacen bastante en su categoría. Bueno, vamos a ir avanzando. Y bueno, esta vez no hubo tan buen punto, ¿no? Bajando un poquito Handicap. Es cierto. Es cierto que aquí nos había dicho que me gustaba el piso. Tiene firme, así que hay que buscarlo. Pero bueno, que esto es más difícil buscar este tipo de recorridos que este. Quizá eso haya podido que me hagan una Maiden en ese terreno. No, bueno. Esta vez no ha sido bueno. A pesar de esto. Pero bueno, seguiremos buscando y le damos descanso. Por cierto, aquí. Acerca de 75 la condición. Aquí que no se nos olvide este. Meterle. Hay que ponerle esto. No lo hemos puesto. Bueno, todavía queda un mes. Pero bueno. Para que van entrenando eso. Bueno, hay que ir al once. Para ver a Sarastani. Así que. Pasamos un día. Estamos a miércoles. Metemos estos a full. Y ahora les bajamos. Vamos ya. Bien, no está toda la queda. Pero bueno. Hasta diciembre nada. Así que. Bien. Que esté buscando. Las condiciones óptimas. Se acaba de disputar carrera. Bueno. Turno para Sarastani. En una condición. Hemos subido ahí. El nivel. Hay ventas hoy. Pero bueno. No tenemos espacio. Que dejar. Salir. O sea. Hay que salir. Para que puedan entrar. Bueno. Tenemos aquí. Una hándiga de. 1695. Corrido. En. Un nivel más alto. Pero con malos resultados. Eso no quiere decir. Luego nada. Me acuerdo. En hándiga. También más resultado. Que un poco decente. Así que. No me inspira. Confianza. Nada. Aquí hay gente que gana. Pues mira. Hoy hay algo. Que pescar. Otra más. Así que. Hay opciones. 1200 hándiga de. 65. Un nivel superior. Muy mal resultado. Este igual. No. Aquí no. Tiene pinta. No. A priori no. Luego. Podrá pasar. Aquí la maiden. Aquí la maiden. Ahí vais. Una claiming. Otra claiming. Aquí la condition sunrise. Muy poquita. Competencia. Y bueno. Buscando otra vez. Su. Su. Nivel. ¿Por qué no? Aquí un Edwin. La verdad es que no sé si con. Cinco participantes. Paga primero o segundo. Soon. Do ya. Si. No. Ah. No. carrera nocturna bueno que sí que vamos a darle vidilla hasta que llegan los milímetros finales los que se quedan un poquito por detrás no mucho en cuenta la distancia la carrera tampoco es determinante y van esos mil metros finales tras la posición y es abrir 700 metros cuando la curva un poco por fuera no recortar aparece que empieza a subir ritmo 500 del final 300 metros pelín más de ritmo que cross culture pero ahora se iguala mucho ahora no parece que la prieta 100 metros de distancia lo tiene ojo viene muy fuerte pero no no hubo man ojo ojito pero aguanta no woman no cry casi nos da un susto bueno victoria es hasta ni sufrida un poquito ahí con ese error final así se pagaba también el segundo pero bueno pechisquito no mucho porque tampoco se pagaba tanto obviamente pero bueno a ver que va encontrando otra vez su posición creo que nos tenía que haber dado mucho más un poco por último h4 h5 h60 h hc hc h a ver este bueno, nos parece una de 90 es que hay otra distancia sí, está no lo veo muy claro, pero bueno, podría ser esto lo saltamos esto lo saltamos aquí podemos mirar a este mil metros de 65 he hecho mucha selen vale, pasamos y bueno, tenemos carrera en breve otra vez pero bueno, ya por lo menos Stane vuelve un poquito a conseguir ya 11.000 la temporada de una victoria de 6 carreras veremos ubicando bien a este caballo que en principio sí nos tiene que quedar poquito así que descansito merecido muy cerca de ahí para poder correr y bueno, no sé si te influirá tener esa condición tan cerquita de ese punto bueno, vamos a ponerlo a ver a Harleen no, a, sí a Harleen porque Stuttgart no corre hasta el 6 de diciembre estamos a sábado vamos a domingo aquí metemos en treno que se me ha olvidado de salida que es lo que tiene peor y bueno, aquí está voy a dejarle no espero mucho más bien poco de este caballo ahí está paga muy poquito está en una Maiden ha corrido Maidens con no muy buenos resultados así que no sé muy bien tampoco este motivo de que se pague tan poquito pero bueno apostamos y vamos allá gracias Dale fuerte, pero eso no quiere decir nada, perdiendo ya posiciones, tenemos a dos mil metros finales, mucho mayor la distancia, pero bueno, muy abierta la carrera, muy abiertos, voy a decir, los caballos por las calles, ya se van cerrando alguno, a lo mejor hay alguna curva o algo, pero bueno, 600 metros, momento de apretar, momento, Harlen lo hace, el impronto está apretando, me queda un 450 metros, pone en cabeza, va demasiado fuerte, puede hacer muy largo esto, pero ha ganado muchos metros, 150 para el final, 200 metros, empieza a sufrir, 140, no le va a dar, vamos a aguantar, aguantado por los pelos, por los pelitos, bueno pues no se apaga mucho, porque, está bien, pero, quizá menos distancia, no, pueda ser lo suyo, esto no nos da mucho, obviamente, hay que, no me ha ido muy bien allá, y bueno, acabamos con dos victorias hoy, que está pasando, que está pasando, los descansos quizá, tenemos opciones con este cabo, en esta hándiga de 65, 3.200 metros, pero no tiene pinta, efectivamente, bueno, pues hemos completado un buen día, se metió ya con cuatro victorias, son unas ganas, ganancias siendo un poco pírricas, y de hecho seguiremos en cola, pero bueno, ahora nos acerca un poquito al anterior, bueno, estamos lejos casi el doble, pues las mismas victorias de ahí, que, bueno, el que nos precede tiene victorias de grupo, bueno, que si son esta temporada, me parece que tiene muy pocas ganancias, me parece que tiene muy pocas ganancias, me parece que tiene muy pocas ganancias, me parece que habrá que ver, ah, bueno, aquí se ven, ¿no?, estas son las dos victorias, tiene dos de grupo esta temporada, si, eso es así, creo que vemos a nuestros caballos en el, en el, en los otros, Vemos otra cosa, victorias de toda su carrera, 2021 solo tiene aquí dos, podemos ver su guasta, que ha llevado algo, el tema de la cría, los caballos que tiene, pero tiene aquí cuatro victorias, ah bueno, esos eran de la temporada pasada, de la actual no se ve de momento, supongo que habría que ir viéndolo en los caballos, la temporada, los cuatro que han ganado, aquí están, este que ha ganado es un handicap, de que los victorios de grupo han sido anteriores, claro, una Maiden, vale, bueno, con calidad, importante curiosidad, bueno, pues lo dejamos aquí, parece, parece, que es importante el tema de la condición, estamos jugando a tener una condición de 75 al menos, para correr las carreras, no sé si esto es casualidad o no, pero al menos así parece que no funciona, hay que fijarme aquí, tengo una sensación también de que después de la carrera sigue bajando un poco, luego sí, con muchos días de descanso, pero muchos días vuelve a subir, pero, mira, aquí este ya, lo voy a inscribir, a verlo por primera vez, esta otra decisión no muy buena, de un mes, y está, pero lo voy a meter aquí yo creo, en una de 75, esto sería el 6 de diciembre menos de, de un mes, y está un poco verde de forma, vale, está a 50, esto con un par de miércoles se arregla, lo meto en esta, también corres todo, ahora el 6 de diciembre vale, venga, a ver si llegamos a ponerlo en forma, y aquí no deberíamos poder efectivamente inscribir a nuestro jockey, porque ese día tiene carrera, vale, vale, esto, es correcto, es correcto, entonces necesitamos otro jockey que no nos cobre mucho, y que tenga buenos resultados, vale, vale, pues esto lo inscribimos, le ponemos en el entrenamiento medio, y nada, vamos a seguir con esto, buscando eso, y lo que sí tengo que ver es, a ver si vendemos, vamos a ver ahora, que hacemos con, con Harlem, porque bueno, el tema del potencial, pues tiene cierto potencial, pero actualmente es muy, muy flojito, pero bueno, podemos, podemos intentar subirle a una, alguna, alguna handicap a ver que, que conseguimos, pues de su primera victoria, que oye, o sea, vos lo, sea, Mike, poquito a poco, bueno, nos dejamos aquí, me despido, hasta luego.